Maquillaje por favor Muchas gracias Buenos días, buenas tardes y buenas noches Mi nombre es Alejandro David y aquí comienza un nuevo capítulo de Catarsis TV En este momento el episodio número 31 del curso de Photoshop Hoy vamos a ver perfeccionar bordes en el Photoshop Ya sabes que esto es un tutorial, no es para divertirse Esto es para aprender cómo utilizar uno de los mejores programas de Photoshop De Adobe Photoshop Pero si quieres divertirte te invito a las otras listas de este mismo canal También te invito a que te suscribas por acá A que le pongas like por acá Y que compartas este video Coméntese todo lo que se te dé la regalada gana Y nos vemos en el siguiente capítulo de Catarsis TV Ah, y no te olvides que me puedes seguir en la página de internet En la página web que es www.casadordeimagen.wixsite.com Slash fotógrafo Ahí vas a poder ver mis fotos en toda mi página web Y... ¿Qué? Que tomes aire Ah, quedó... Bueno... Espero que te guste este... 1, 2, 3 Espero que te guste este episodio de Catarsis TV Y... Nos vemos... Chau, chau Vamos a ver cómo perfeccionar una selección En este caso, tengo una selección automática Generada con el pincel de selección rápida Alrededor de uno de los zapatos Para mejorar los bordes de la selección Vamos al menú Selección Perfeccionar Borde Y en el módulo Vista Seteamos cómo se representa la selección En la opción recortada sobre blanco Se ve la selección Y lo demás Blanco o sobre negro Que nos sirve para ver si aparece el fondo blanco O... El módulo Superponer O con la línea en movimiento De la selección clásica O la máscara en blanco sobre negro Para ver el dibujo Acá se ve que los bordes Están comidos o escalonados Lo vamos a ir perfeccionando en breve Seleccionamos sobre negro Y se ve el escalonado En el módulo de ajuste El ítem Suavizar Plancha Los bordes rugosos A ver Notemos que esta escalerita Cada vez se hace más continua Al subir este valor Si el borde está muy fuera de foco Lo contrastamos Para endurecerlo O hacerlo más filoso O usamos calar Que hace lo contrario O sea que desenfoca ese borde Con una combinación de estos ajustes Tendremos una muy buena máscara de recorte Y por último Podemos contraer el borde O expandirlo O sea que vaya más adentro O más afuera Con el ítem desplazamiento del borde Si lo llevamos hacia la izquierda La máscara comerá el producto unos píxeles Y si lo llevamos hacia la derecha Se va hacia afuera Y empieza a verse el fondo blanco Por lo general Con traer la máscara Nos asegura que el fondo No va a aparecer También está la posibilidad De setear un radio inteligente Que discrimina automáticamente El límite de la figura Sirve para recortes muy irregulares Y se completa con este pincel Que lo usamos en zonas muy irregulares Como pelos Por ejemplo Damos ok Y volvemos a la selección Al caminito de hormiguitas Para usarla como una máscara La máscara tiene un menú muy parecido Que veremos en otro capítulo Pero adelantamos que Haciendo doble clic en la máscara Opción perfeccionar borde Tendremos la misma herramienta Acá completamos con un pincel Pintando sobre la máscara Con dureza baja Para igualar el foco de la selección Y Zephiny Ya lo tenemos completamente recortado Este es un tutorial No te vas a divertir Vas a aprender Pero también te invito A mis otras listas De este mismo canal Ahí si te vas a morir de risa Nos vemos Chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!